Las características del proyecto que estamos por implementar a través de esta secretaría y con la participación también del señor vicedecano de la facultad tiene las características de la creación de un centro de capacitación tecnológico que va a llevar precisamente el nombre de Jorge Sábato. Primeramente, las instancias de reunión con todos los integrantes que conforman el centro vamos a ir ideando el tema de capacitaciones para el sector estudiantil, graduados, empresarios. La idea es formar un gabinete emprendedor en lo cual tengamos como primera instancia esto de vincularnos entre todos los actores y poder formar unos lineamientos generales para poder llevar a cabo la creación primeramente del centro y el futuro crecimiento institucional del mismo. ¿Por qué es importante fortalecer esta dimensión emprendedora de los profesionales que se están formando en la universidad? Siempre se cree que uno va a formar estudiantes que estén capacitados para entrar en el ámbito laboral en una empresa. Ellos se tienen que ver como creadores de su propia empresa. No estamos hablando de crear cosas monstruosas, sino empezar con cosas pequeñas que nos lleven a que ellos mismos sean sus propios líderes, ser sus propios jefes y poder generar fuente de trabajo a través de ese movimiento. ¿Hay algún plazo estimado de puesta en marcha de este centro? Y nosotros ya estamos en la etapa de difusión, de ya tener la certeza de la resolución que nos ha enviado la Secretaría de Política Universitaria. Y bueno, ya estamos quizás la semana que viene convocando a los que son integrantes del proyecto para empezar a ver cuáles son las ideas generales y empezar a reunirnos. ¡Gracias!